Y un video más, mi gente, hea... Bandamá, como saben, aquí nos cae uno, lo reventamos, aquí nos hace 47 y le terminamos reventando, dándole chupazo y muñeño a la bestia. Bandamá, como saben, pues bueno, nos mudamos a Isla Siniestra a la bestia, wey, porque aquí hay acción en todo momento. Y el mapa, pues bueno, lo mejor de México, ahora está en Isla Siniestra a la bestia, mi crey. Agarramos merito para llevar nuestras armas, nos regresamos a la tienda para simplemente sacar nuestras cargas. Vamos a un arma que, pues bueno, delequee sumamente rápido y desaparezca los enemigos muy rápido, porque aquí, pues bueno, hay enemigos por todos lados. Escuchamos un tipo en la parte de arriba de, pues bueno... Why does everybody plays with Emma now, I wonder. This Emma is meta. What, Presか? If you can heal, it will really help you a lot in the battles, like... I don't think so, I don't like Emma. And I will hunt everything with Emma I see. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!